La enorme distancia que separa a la infanta Elena de Victoria Federica, ¿por qué no se hablan? La relación entre la infanta Elena y su hija menor, Victoria Federica no estaría pasando por el mejor de los momentos. La díscola influencer estaría haciendo abuso de su exposición, algo que no le habría caído del todo bien a su madre. Convertida en la cara de varias marcas dentro del mundo de la moda, Victoria Federica publica en las redes sociales muchos de los momentos de su vida cotidiana, a pesar de los consejos que reiteradamente le dio doña Elena, que lo considera innecesario para una integrante de la familia Borbón. Pero a la nieta del rey Juan Carlos VI mucho rollo no le estaría haciendo que prefirió cortar la comunicación antes que desandar el camino construido como una royal que busca posicionarse lo más que puede como ícono fasionista. El diario La Razón publicó un informe en el que subraya que, la relación entre madre e hija ha sufrido un parón. En estos momentos, diríase que no hay bandera de paz. Fue siempre la niña de mamá, tímida, atenta y educada. Pero su excesiva proyección pública hace que a la infanta esté a disgusto con su hija. A Victoria Federica, por lo visto, no le mueve un pelo el asesoramiento de la infanta Elena, si recordamos que recorrió varias plazas de toros por el país e incluso, por Perú para acompañar a su amigo del diestro Andrés Roca Rey, del que se llegó a decir que era más que un compañero de fiestas. En ese punto, el diario madrileño reseña que la joven de 22 años tendría incluso un novio de buena familia, al que aseguran que lo mantiene escondido, mientras se especula con un amorío con el torero del momento. No es la primera vez que Victoria Federica mantiene una disputa con uno de sus padres. Hace un tiempo había cortado el diálogo con Jaime de Marichalar, su padre con el que encontró en el interés por la moda un punto en común. Habrá que ver si, en el futuro, la duquesa de Lugo descubre un puente que le devuelva otra vez a su pequeña hija, después de tantos meses de distanciamiento y muy escasa comunicación entre ambas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.